Si yo me alejara de lo más sincero Los ojos del cielo me lo recordarán Si yo me alejara de lo verdadero Ojos del cielo, ojos del cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos del cielo, ojos del cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo Si el sol que me alumbra se apagara un día Y una noche oscura ganara mi vida Tus ojos del cielo me iluminarían Tus ojos sinceros, mi camino y guía Ojos del cielo, ojos del cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo Ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo